¿Ya hiciste tu testamento? Ya está hecho. ¿Quién es la gocea? No se puede decir. Después de varios días de ausencia por haberse contagiado de la enfermedad mundial, la señora Rosa reapareció en el canal de su ex esposo don Pedro Rivera. Para sorpresa de todos, en este video doña Rosa confesó que ya tiene listo su testamento. No, porque todos mis hijos se sentirían. Mejor hasta que ya me vaya que se den cuenta que fue. Primero que nada, hagamos énfasis en lo bien que se están llevando don Pedro Rivera y doña Rosa. En este video están risa y risa, ja, 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 jiji, jiji. Y parece que todos sus contratiempos se esfumaron. Obviamente con esto las especulaciones acerca de una reconciliación entre ellos se fueron hasta el cielo. A mí no me puede. En fin, no me voy a llevar el dinero. Mis hijos se van a quedar agarrados, tec***se por él, ¿no? Parecía que las risas no tenían fin. Pero llegó el momento cuando las cosas se pusieron un poquito más serias. Y doña Rosa comentó que con la venta de unos mandiles, una parte de esas ganancias ella quería donarlas a una noble causa. La fundación de Jenny ya no existe. La fundación de Jenny la mantenía ella, depositaba de su dinero. Doña Rosa explicó que quería hacer esto, porque precisamente Jenny Rivera, la conocida diva de la banda, era una mujer muy caritativa. Antes de decir quién de sus hijos será su principal heredero o heredera, la señora quiso aclarar que la fundación de Jenny Rivera ya no existe. Rápidamente doña Rosa quiso aclarar esto, porque al parecer hay muchas personas que le siguen pidiendo a ella. La gran señora reconoció que aunque la situación es triste, son cosas que tienen que pasar. Aún así, cuando don Pedro le preguntó a su exesposa si ella ya tenía listo y preparado su testamento, en muy pocas palabras ella afirmó que sí, que aunque tal cual no podía decir quién sería el albacea de este documento. Hasta que ella partiera de este mundo, ellos mismos lo darían a conocer. Rápidamente los internautas empezaron a hacer énfasis en que probablemente doña Rosa tenga a dos principales herederos. Algunos comentarios del público en general dicen lo siguiente. Doña Rosita lo que diga a su corazón es lo que va a decir en su testamento. Yo digo que mejor done su dinero y su casa a hospitales y asilos. Sus hijos no lo necesitan. Todos ya tienen mucho y aún así ellos pueden trabajar. Recuerden que en otro video dijo que es Pedro su hijo y Rosy, ellos son sus albaceas. Yo escuché que la verdadera heredera es Casey, su nieta. Acerca de las personas que siempre le están señalando de quererse aprovechar de la herencia de Jenny Rivera. Sobre esto doña Rosa dijo que simplemente ya le valía un cacahuate. Que era imposible explicarle a las personas, porque ellos nada más no entienden que aunque les diga una y otra vez que les expliquen con peras, circulitos y manzanas, si ellos ya tienen una idea dentro de su cabeza, nadie la podrá sacar. Más allá de hablar específicamente del caso de doña Rosa, algunas personas sí quisieron mencionar que toda la familia de Jenny y lo único que ha hecho a lo largo de tantos años es aprovecharse de la fama que dejó la diva de la banda. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.